Por el contacto, los presidentes de Fede Cámaras y con Industria, Francisco Martínez y Juan Pablo Olalquiaga, respectivamente, consideraron que decretar toda la Semana Santa como feriado no será productivo para el país. Vamos a ver parte de sus impresiones. Es contradictorio que de repente también dentro de dos días ahora tenemos que asumir un decreto, todos los costos de un decreto que va en la dirección de dar toda una semana parar nuestras producciones y aquellas empresas de procesamiento o de producciones continuas que no pueden paralizar van a tener que asumir los costos que de eso tenga que emanarse en un momento determinado porque no pueden ser a sus empresas. Lo mismo le pasa a los hoteles y lo mismo le pasará a los restaurantes y comercios que deben dar el servicio de los asuetos vacacionales de todos nosotros los venezolanos. Bueno, yo creo que el parar el país porque nos estamos quedando sin electricidad es terrible. Lo que tenemos que hacer es mejorar el problema de la electricidad. Si no hay agua suficiente en Guri como para poder abastecernos de electricidad, ¿qué está esperando el Ejecutivo con toda la batería que tiene de empresas generadoras de electricidad para ponerlas a funcionar? Yo creo que se han invertido suficientes recursos en proyectos termoeléctricos como para que no tuviésemos un problema termoeléctrico. Y si el Ejecutivo Nacional no es capaz de corregir los problemas de las compañías generadoras termoeléctricas, bueno, que entonces las entregue al sector privado para que puedan ser operadas con la eficiencia con la que normalmente son gerenciadas las empresas en el sector privado. Ambos coincidieron en que en este momento que atraviesa el país se requiere más trabajo y no más días libres. Con esta información nosotros regresamos con ustedes al estudio de Noticias Globovisión.